No hiciste nada por vivir, te vas a morir La estima que no te conocí Un día te vas a morir, ¿qué me importa a mí? Solo es cuestión de tiempo, nada que se pueda resistir Y las cartas que nunca te di, la historia que nunca te di Se las lleva el viento y ya Cuento minutos al compás de este corazón Nada que me pueda condenar Si en polvo me convertiré, ¿qué se puede hacer? Este va de gusanos, tierra sucia, nada quedará Buenos días y mi confesión, escribe mi mejor canción Ya te lo olvidé Disfrutamos nuestra estupidez, al mundo nunca le gustó No puedo esperar Me la encontré Un día sin querer La muerte a flor de piel Me desperté Con flores de papel Y luego nada La muerte a flor de piel Me la encontré Un día sin querer La muerte a flor de piel Me desperté Con flores de papel Con flores de papel Me desperté Me desperté Me desperté Me desperté Me desperté Me desperté Me desperté